a documentar en una forma como poco lo habían hecho lo que él está viendo aquí lo bueno, los retos el picante, la textura esa persona ha hecho 14 videos que los colocó en Youtube y esos videos muestran a Colombia en una forma diferente esa persona se llama Dani Concha Dani cuéntenos, que es lo que estás haciendo con esos audiovisuales y háblanos algo de las redes sociales claro que si, pues lo que me pareció muy interesante es cuando yo llegué a Colombia primero, la verdad es mi meta era como desconectarme de las redes sociales, dejar de estar en Facebook dejar de estar en Twitter y no gastar tiempo en Youtube, pero muy rápido me di cuenta de que la verdad es que las redes sociales y los audiovisuales, eso es no es algo que nos estrellas, sino si lo usamos bien eso es cultura es un vehículo para fomentar la cultura y por eso empecé un canal de Youtube que se llama cuentos colombianos y la idea detrás de ese proyecto es viajar por todo el país y conocer a los cuentos, conocer las figuras culturales de diversos sitios para hablar con ellos y fomentar y dar voz a esa cultura o sea, no estoy hablando de lo obvio estoy hablando de un chico en Bogotá que ha creado el primer café bar para la gente sorda estoy hablando de otro señor que ha dedicado 26 años de su vida viviendo en basura para dar un mensaje a las próximas generaciones sobre el consumo humano estamos hablando de un músico palenquero que creó con un grupo la voz palenquera en San Basilio de Palenque usando tambores para expresar la identidad afro-colombiano a través de la música estamos hablando de proyectos de huertas urbanas que están haciendo Medellín en las comunas de los Zenu que están haciendo sombreros vuelteados y como están enseñando a sus hijos como seguir esa cultura de los Wayu en la Guajira que hablan sobre la lluvia y como la lluvia a pesar de que uno cree que la lluvia es solo bueno en un desierto que para ellos la lluvia puede ser un problema porque derrota todas las vías y las turistas no pueden llegar o sea son temas interesantes y lo que yo estaba reflexionando es que los audiovisuales según mi parecer son la herramienta más poderosa hoy en día para fomentar la cultura porque si uno hace cultura en su cuarto sin que nadie sepa claro que es bueno pero como lo vamos a mantener quien va a seguir esa cultura pero si lo estamos mostrando y si aprovechamos de que la gente pasen 4 o 5 horas al día en el internet porque no utilizamos esos medios para mostrar gente cosas que no saben para mostrar gente rincones culturales en cada país para que ellos se inspiran para que le dan ganas de quizás visitar esos lugares y eso es básicamente la idea detrás de mi canal de YouTube que lo puedes encontrar si buscas Dani Concha en YouTube que es D-A-N-N-Y-C-O-N-C-H-A y claro si me dejas un comentario sería chévere también y Gracias por ver el video